Muy buenas tardes, nos encontramos con el concejal de la comuna de Lota, Basili Carrillo, quien, bueno, se pueden apreciar al fondo, casi se produce, disculpe concejal, pero casi se produce una colisión, un atropello a dos mujeres, lo cual, un conductor claramente no respetó el paso de peatones, pero, al parecer, no pasó a mayores. Bueno, esta es una de las noticias que podemos compartir a esta hora. Bastante compleja está la situación del tránsito, por lo menos acá en esta esquina concejal, para luego entrar al otro tema de conversación. Sí, pero más que compleja es que siempre pasan ese tipo de cosas, el conductor a veces viene apurado, o la gente no mira a su alrededor, pero bueno, no pasa nada. No, no, no respeta el... Bueno, en exclusiva, ¿eh? Bueno, entrando netamente al tema que nos convoca, a esta hora, concejal, una situación bastante compleja en la que están viviendo los vecinos de, por supuesto, los vecinos de acá de la comuna de Lota, y específicamente del sector feria, producto del proyecto que no se aprobó, como es el sol a las aguas lluvias. Concejal, cuéntanos un poco sobre este tema, el día de hoy no se aprobó lo que está solicitando el alcalde de la comuna de Lota. Bueno, mira, yo, en primer lugar, buenas tardes, y él, bueno, en primer lugar, decirte que fue un consejo bastante discutido, con muchas intervenciones, la gente opinó, en fin, y yo lamento que una vez más, que una vez más el alcalde se haya retirado el consejo, y haya llamado por teléfono que pone fin al consejo. Cuando recién habíamos terminado exclusivamente, un solo punto de la tabla, lo cual es una falta de respeto, y es pasar ahí a la ley, un solo punto de la tabla. Pero bueno, mira, super gusto, super gusto.